Mediante redes sociales, la usuaria arroba Darcy muestra su día a día laborando en la industria de la construcción Asimismo comparte consejos básicos de albañilería Sin embargo, su genritaya parece no ser del agrado de todos En algunos de sus videos se pueden ver mensajes de usuarios, casi todos hombres Que aseguran que la joven no es lo suficientemente fuerte o es demasiado lenta para hacer un trabajo así Lejos de sentirse ofendida, la TikTok respondió con un video que la mostraba levantando bloques pesados y subiendo unas escaleras Su publicación se viralizó con más de 3.5 millones de reproducciones y recibió elogios de toda clase Creo que esto es lo más increíble y atractivo que he visto en todo el día Escribió un usuario Divertidísimo cuando otras personas se ofenden por mujeres inspiradoras, independientes y trabajadoras Que hacen lo que hacen y lo hacen bien Comenta otro usuario Aunque lidiar con comentarios ignorantes no es agradable La joven dice que afortunadamente son la minoría Afortunadamente la positividad subirá a los negativos en cientos de miles Asegura la usuaria Estoy muy orgullosa de mí misma No pensé que alguna vez estaría en condiciones de ayudar a nadie Ahora tengo una plataforma y algo que decir y la gente está escuchando Concluyó la mujer